Elegí Ingeniería Industrial en la UP porque vi un ranking del Reforma en donde se encontraba la UP en primer lugar y elegí Ingeniería Industrial porque es una carrera muy versátil que te permite trabajar en distintos campos profesionales. Lo más importante para mí durante mi paso por la UP fueron dos cosas. Primero, la oportunidad de irme de intercambio. En sexto semestre me fui a Dinamarca durante un semestre. Ahí participé inclusive en un caso de consultoría para el gobierno danés sobre energía. El programa en el que estudié en Siemens es de trainees de desarrollo de talento y posteriormente cuando acaba el programa integrarnos a Siemens en una posición formal. Yo veo la opción de estudiar y trabajar al mismo tiempo como una gran oportunidad de combinar lo mejor de ambos mundos, el conocimiento teórico que trae la universidad con lo práctico que trae el sector laboral gracias también a la oportunidad que trae la UP de hacerlo. ¡Gracias!